¡Muy bonitos temas! ¡La amiga con ustedes! ¡Muy bonitos temas! 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 ¡Amor! ¡Muy bonitos! 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 A la orilla del río bravo, hay una linda región A la orilla del río bravo, hay una linda región Con un palito que tiene, muy dentro del barato Con un palito que tiene, muy dentro del barato Mi matamoros querido, nunca se puede olvidar Mi matamoros del alma, nunca se puede olvidar Mi latín sobre tus sueños, nunca se puede olvidar Mi matamoros querido, nunca se puede olvidar Mi matamoros querido, nunca se puede olvidar Mi matamoros del alma, nunca se puede olvidar Mi matamoroso querido, nunca se puede olvidar Mi matamorosa del río bravo, dipíhh Mi matamoros del río bravo, ya no debe olvidar Mi montamoros del río bravo... Un aplauso bonito para Efia, la amiga, con ustedes. Un aplauso bonito para Efia, la amiga, con ustedes. Un aplauso bonito para Efia, la amiga, con ustedes. Un aplauso bonito para Efia, la amiga, con ustedes.